La primera es que yo tuve la suerte de tener un buen jugador, cuando no tiene un buen jugador parece que es mejor el jugador. La segunda, ya lo han dicho, yo soy tío de Rafael Nadal y ya se sabe, siempre es más difícil sustituir a un familiar que a una persona cera. Y el tercer valor que tengo yo más destacable es que nosotros, yo soy mallorquín, igual que a mi sobrino, los mallorquines somos medio catalanes, es decir, que rifilamos mucho el dinero, vamos con mucho cuidado a gastarlo y durante muchos años yo fui el entrenador más barato del circuito profesional. Mi sobrino decía por lo que cobra mi tío que siga. Estas son las razones por las cuales he sido durante tanto tiempo su entrenador y este es mi gran médico. Yo, evidentemente, lo que han dicho antes, no se ajusta dentro de mí. Yo tengo solo otra virtud y esa ya es exclusivamente mía y es que yo soy un apasionado. Yo soy un apasionado de lo que hago porque no concibo la vida sin pasión, no concibo que al menos alguien se apasione en hacer algo, no me da igual el tenis que cualquier otra actividad. Yo he de decir que yo me apasioné primeramente con el tenis, después me apasioné entregando, pero al final mi gran pasión no ha sido nunca ni el tenis ni el entrenar, tan siquiera que tan pasión han sido los retos. Marcarme objetivos, marcarme los retos e intentar alcanzarlos. Quiero decir que el principal reto durante todos los años que entrené a Rafael no fue tanto ganar Roland Garros o Wimbledon, que yo no sé exactamente cómo se hace, sino que el principal reto durante todos estos años el entrené fue mejorar. Porque yo creo que esto depende muy exclusivamente de nosotros. Ser mejores que los demás no es tarea fácil. Mejora que aquí cada día creo que es casi una obligación. Rafael creció con una idea muy clara, que es que la mejora es siempre necesaria, pero también creció con la idea de que la mejora era siempre posible. Nosotros desde muy pequeño, desde que Rafael era muy pequeño, teníamos un objetivo muy claro. Bueno, a Rafael tenía un objetivo también muy claro, llegar a ser un destacado deportista. Porque creo que a él le hubiera gustado mucho más ser un destacado jugador de fútbol que un destacado tenista. Toda la vida le ha gustado mucho más el fútbol que tenis. Porque curiosamente, a pesar de que le gusta mucho el fútbol, es un tío que tiende muy poco de fútbol, es la aficionado de un equipo que va de blanco. No juega mal, pero están a distancia de otro bicolor. Pero en fin, eligió mal. Al final, el objetivo era muy claro. Al final, el objetivo era llegar a ser un destacado jugador de tenis. Yo creo que la vida uno tiene que tener los objetivos muy claros. Es muy difícil ir con un buen rumbo si uno no tiene un objetivo muy claro. Desde los, o desde el principio, desde que Rafael yo vi que tenía una de las buenas condiciones, teníamos este objetivo en llegar lo más alto posible dentro del mundo del fútbol. Sabíamos dónde queríamos ir. A partir de aquí, hay que diseñar el camino. Hay que trabajar bien el camino. ¿Cómo trazo yo bien el camino? Pues yo creo que uno traza bien el camino lo primero sabiendo su posición en todo momento. Yo aquí hice. Yo analice las características físico, técnicas y mentales de Rafael y a partir de aquí diseñé una estrategia de juego y de entrenamiento. ¿Cuál es el problema de hoy en día? El problema de hoy en día es un problema muy simple, ni modo de ver. Hoy en día estamos muy acostumbrados a siempre a dar y a recibir mensajes positivos, mensajes que deben nuestra autoestima, mensajes que deben nuestra autoconfianza. Yo creo que al final lo que elevan es nuestro autoengaño. Yo creo que en la vida uno tiene que conocer en todo momento la realidad para poder después trazar bien. El camino es muy difícil cuando tú te engañas o cuando tú solo estás dispuesto a recibir mensajes positivos que puedas diseñar un buen plan. Yo sé que para todo el mundo es mucho más agradable escuchar mensajes positivos, pero yo creo que al final todos tenemos que afrontar la realidad. Lo mismo vosotros que la ha tenido que afrontar Rafael en muchas ocasiones. Yo procuré, porque mi compromiso era ese, con Rafael engañarme lo menos posible en todo momento. Yo procuré que Rafael conociera la realidad, aunque a veces esta realidad no le gustara demasiado escucharla. Yo recuerdo hace años que teníamos que jugar en una final en Montecarro, teníamos que jugar contra un chico que no lo hacía mal, un suizo, un tal Federer, que dicho sea del paso de que es un señor mayor con 38 años y cuatro hijos, y lo que tiene que hacer un señor mayor a esa edad es estar con la familia y no jugar al tema. Gracias. 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 Gracias por ver el video.